Me descubrieron secuela de polio, ya. Esto es a causa, bueno, me descubrieron a los dos, tres años, cuando yo ya tenía que empezar a caminar, y yo no caminaba, yo gateaba. Entonces, cuando me llevaron al médico, le dijeron que ya tuve secuela de polio. Es que, cosa que me operaron entre los cinco, siete años más o menos, es el tiempo que murieron mis papás. Y sí, habían las vacunas, pero en ese tiempo los papás, las familias, no se hacían vacunar mucho, entonces no sé si el tiempo sería o mis papás desinformados no me hicieron vacunar. En mi infancia fue muy difícil porque no me podía desenvolver cuando era muy niña. Yo recuerdo que andaba cargada sobre mi papá, aquí en los hombros, siempre estaba en los hombros de mi papá. Y ya en más adelante, ya cuando tendría mis cinco, seis años, recuerdo que yo me apoyaba con la mano a la rodilla para poder caminar, porque mi pie se soltaba. Después de mi operación me hicieron otro estudio, donde me pusieron zapatos ortopédicos, en el cual también tenía que usar una muleta de apoyo. Y aún así no mejoré, entonces mi situación era más complicada porque en la adolescencia yo andaba casi como un robot. Y me dificultaba mucho el subir a la movilidad, a un radio taxi, todo eso. Era más complicado. Discriminada, mala, aislada. Sentía como si los ojos de todos eran sobre mí. Entonces sí, he estado muy deprimida en esa etapa de mi adolescencia. Cosa que pensé y decía que quería morirme. Me marcó mucho, sí, la verdad. Marcada para toda la vida. Esto no tiene cura. En la vida todo se espera. Es muy difícil. Entonces la gente te mira, te juzga. La gente, los niños más que todos te llaman. Porque caminas así, parece monstruo. O porque cogea, gritan. La gente es así, la sociedad es así. Y uno aprende. Sobrelleva las cosas y bien, estoy aquí todavía de pie. Hagan vacunar a sus hijos desde bebés. No en la etapa en que desarrollan, sino desde bebés para que no puedan pasar lo que pasé yo, por ejemplo. El aislamiento, las miradas. Yo tuve que estar en psicólogos para mejorar mi autoestima. Entonces te marca esto, te marca mucho. Quisiera que escuchen y realmente hagan vacunar a sus hijos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!